Infórmese diariamente de lunes a viernes a las diecinueve y veintidós horas de los hechos noticiosos del día, reporteados por nuestro departamento de prensa y noticias. Hora veintidós, la noticia en imagen por Canal Once, TV Aysén. Hora veintidós, la noticia en imagen por Canal Once. Televisión Aysén. Hora veintidós, la noticia en imagen. ¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro informativo, el calendario de Amarca el día lunes 23 de mayo de este año 2022. Como impecable, le calificaron las autoridades el desfile en homenaje a la gloria navale que se realizó en nuestra ciudad el pasado 21 de mayo. Impecable, impecable, pero más que del desfile, lo rescatado o lo rescatable de estos actos cívicos es como la ciudadanía nos acompaña, como el club de huasos, los huasos de Aysén nos quieren acompañar, los bomberos se quieren hacer presentes. Eso es lo que a nosotros más nos emociona y nos enorgullece. El 21 de mayo no es de la Armada, es de la ciudadanía, es de los chilenos. Bueno, a nivel institucional, yo puedo hablar por Aysén, hay que partir retomando las instrucciones que tenemos que comenzar a retomar de a poco la normalidad. Y mientras las condiciones sanitarias y las autoridades sanitarias lo permitan, tenemos que volver a esa normalidad y esa normalidad es hacer los homenajes que se corresponden, en este caso en el día 21 de mayo, día de las glorias navales. Lo bueno es que el clima acompañó, comandante. Mira, gracias a Dios parece que Dios fue marino y nos abrió esta ventanita de tiempo para que no nos estuviéramos mojando con una lluvia. Sí, tenemos varias actividades más. Les recuerdo que el día 28, a quienes nos puedan estar viendo, sábado 28, vamos a ir a desfilar a Cisne. Estamos invitados, va a ir ejército, nos va a acompañar en Puerto Cisne para las glorias hacer esta misma celebración. Y tenemos, aún nos queda el día 29, hay una corrida a Mes del Mar, donde nos estás ayudando a organizar la Ilustre Municipalidad de Aysén. Y muchas empresas privadas también nos han colaborado como auspiciadores para llevar efecto a esta actividad. Así que invitamos, hay dos categorías, hay una categoría familiar de 3K, 3 kilómetros, así que invito a todos los ayseninos a inscribirse y participar en familia. Impecable, nos parece importante hacer este recuerdo a la gesta de Prat, que como bien decía ahí la locución, no solamente un marino, sino también un abogado, un colega, que además nos enseñó nobles valores y principios, que yo creo que siempre hay que rescatar dentro de la cultura chilena para el porvenir y para las nuevas generaciones. Bueno, el primer balance lo va a hacer el señor presidente de la cuenta pública el 1 de junio, yo creo que no podemos anticiparnos a lo que va a hacer el señor presidente, pero sin duda esta ha sido una experiencia importante, estamos todavía, ya culminamos el proceso de instalación y estamos dando cuenta de las necesidades del país, las necesidades de la comunidad y atendiendo todos los requerimientos que se están planteando, además de cumplir nuestro programa de gobierno. Bueno, uno de los énfasis de este gobierno es la descentralización, estamos apelando para que decisiones se tomen acá localmente y en ese sentido vamos a seguir bregando como patagones para que se aumente los niveles de autonomía, los niveles de descentralización y estamos trabajando conjuntamente para ello con el gobierno regional. El senador por la región de Aysén, David Sandoval, se refirió a la situación de loteo, tanto en la región de Aysén como en el resto del país. Los loteos en la región de Aysén evidentemente que están generando inquietud por parte de los alcaldes, en lo que significa la fuerte presión en la incorporación de sectores nuevos en materia de necesidades de servicios de carácter municipal. Comentaba el caso brillantemente, nuestro alcalde de Río Ibañi, presidente de la Asociación Regional de Municipalidades, la situación de su comuna, donde en los últimos años más de 1.200 nuevos requerimientos de subdivisión se están planteando. Y en la región ha tenido un impacto enorme, particular, especialmente en el año 2021, donde de un promedio de 2.000 loteos anuales que se realizaban en toda la región de Aysén, se pasó el año 2021 a más de 7.000 casos. Por lo tanto, evidentemente que esto hay que regularlo. ¿Qué es lo que plantea el Ministerio de la Vivienda? Congelar los procedimientos de subdivisiones por los próximos tres años. Pero eso evidentemente no resuelve el problema, porque también hay que entender que hay realidades distintas. Hay loteos rurales que son evidentemente ilegales y que apuntan básicamente y esencialmente a crear indirectamente condiciones de villorrio o, entre comillas, proyectos con una dudosa vocación ambiental. Por otro lado está también la zona suburbana, aquellas áreas adyacentes a los propios límites de las ciudades que evidentemente tienen una connotación absolutamente distinta. Y por último también está cómo compatibilizamos el anhelo de mucha gente que probablemente busca vivir en una condición distinta, motivado muchas veces por los altos valores de la tierra. Acabamos de rechazar la propuesta también de la Comisión de Agricultura que apuntaba a qué cosa, a impedir lisa y llanamente las subdivisiones de 5.000 metros cuadrados y elevarle a este rango a las 5 hectáreas. Eso evidentemente tenía efectos diversos. Se buscaba una solución del punto de vista agrícola, pero generaba otro tipo de externalidades negativas. ¿En qué concordamos? Con el Ministerio de la Vivienda en crear una mesa técnica que se va a abocar tanto los miembros de la Comisión de Agricultura como la Comisión de Vivienda en diseñar una realidad regulatoria distinta. Que no sean las facultades que tiene el SAC para autorizar estas subdivisiones un mecanismo que en realidad altere la idea original de fondo. Pero también queremos hacernos cargo de esta necesidad de establecer algunos mecanismos que permitan hacernos cargo de qué pasa con las subdivisiones que legítimamente la gente busca. Y destacar la clarísima presentación que hizo el presidente Laremu y alcalde de Ruy Bañe, Marcelo Santana, que ha permitido realmente conformar una realidad que en la región de Aysén además es distinta a la de otras regiones. Ese es el trabajo que tenemos que abocar ahora con el Ministerio de la Vivienda y con las Comisiones de Agricultura y de Vivienda del Senado. El pasado sábado se registró un accidente de tránsito donde un vehículo impactó el frontis de una vivienda dejando a dos personas lesionadas. La mañana del día sábado se activó el ABC de la emergencia por un hecho que se habría registrado en la avenida Eusebio Ibar muy próximo a calle Melinca en el sector Gabriela Mistral de Puerto Aysén. Llegó al lugar bomberos, SAMU y carabineros. Fueron los voluntarios del Cuerpo de Bomberos, específicamente del área de rescate vehicular, quienes inmovilizaron al conductor y la acompañante de un vehículo particular que por circunstancias que son parte de una investigación, perdió control del móvil impactando el frontis de una vivienda. De ello dio cuenta el teniente primero de la segunda compañía del área de rescate vehicular, Guido Rojas. Un vehículo particular por causas que se desconocen, perdió el control y se estrelló contra la casa, chocando contra un domicilio particular, con dos personas lesionadas de carácter leve. Un varón como conductor y una dama como copiloto. Están siendo trasladados al hospital para atender sus lesiones que tienen. El procedimiento investigativo y las primeras diligencias de este hecho están en manos del personal de carabineros de la segunda comisaría de Puerto Aysén, siendo el teniente Carlos Mesas quien entregó detalles del trabajo policial en este accidente. En calle Obserio Ibar, donde un conductor menciona que al esquivar unos peatones para evitar algún tipo de atropello, activa los frenos de su vehículo, los cuales lamentablemente no le responden, provocando que este vehículo impactara un domicilio del lugar. Afortunadamente no mantuvieron lesiones de consideración ambos ocupantes del vehículo y el domicilio se encontraba en esos momentos sin moradores. Se dio cuenta de lo anterior al juzgado policial local, conforme también a lo antecedente incerto, que dentro de esto sería que la persona no tendría licencia. En otro procedimiento, el teniente Carlos Mesas informó de un hecho registrado en calle Sargento Aldea, esquina Bernardo Higgins, de Puerto Aysén, donde se advierte de una persona atendida en el suelo, verificando que se trataría de un adulto mayor de edad quien se encontraba en estado de ebriedad. Transegúntes en la vía pública llaman a carabineros debido a que en calle Sargento Aldea, con Bernardo Higgins, abrió una persona aparentemente inconsciente, ante lo cual se traslada al lugar personal policial, corroborando que se trataría de una persona que estaría ebria, en un grado alto, debido a que ni siquiera reaccionaba cuando los carabineros le hablaban, ante lo cual solicitaron SAMU, los que conforme al protocolo interno manifestaron que no podían trasladar a dicha persona. Por eso que Carabineros realiza las diligencias para verificar si la persona la ubicaban, ya sea en el hogar de Cristo o en otra entidad, logrando esclarecer su identidad, como asimismo dejándola en custodia de esto, en buenas condiciones de salud. Previa, obviamente, a una constatación de lesiones que se realizó por parte de Carabineros. Y un incendio afectó a una vivienda cercana al mediodía de hoy en Avenida Eusebivar. Mayores detalles en la siguiente nota. La mañana de este lunes se registró un incendio que consumió la totalidad de un modesto inmueble en el sector de la población Pedro Aguilar Cerda de Porta Aysén, específicamente en la esquina de calles Eusebivar y Los Cóndores, resultando damnificado un adulto mayor quien logró ser puesto a resguardo con apoyo de los vecinos. Trabajaron todas las unidades del Cuerpo de Bomberos de Aysén, quienes al llegar a la emergencia, el fuego estaba en fase de libre combustión, tal como lo informó el comandante Luis Martínez. Bueno, un incendio lamentable aquí en los cóndores con Eusebivar. Un adulto mayor habitaba la casa. La verdad, la vivienda se consumió totalmente. Un incendio ya que lo encontraba en fase libre. Muy comprometida la vivienda. Y, por supuesto, se evitaron los riesgos de propagación. La persona es un adulto mayor, están entregados al SAMU, y nosotros estamos hasta el momento sin lesionados en los bomberos. ¿Una mujer también que resultó con alguna afectación? Sí, una hija que al llegar, por supuesto, no sabía que el padre había salido. Y también hay mascotas, hay muchas cosas involucradas que estamos tratando de definir si salieron sus mascotas o quedaron al interior. Esperar que hayan arrancado, porque obviamente se van lejos y vuelven posteriormente. Así es que ya el incendio totalmente confinado al lugar de la emergencia. Comandante, se logró cerrar el perímetro, que también eso facilita el trabajo, pero hay otro inconveniente también que se presenta, ¿no? Sí, nosotros, carabineros, por supuesto, aquí se hace la pega el ABC, pero tuvimos, con el primer carro, no tantas complicaciones, porque salió sola esa máquina. Pero ya cuando se da la alarma y la gente comienza a filmar frente al incendio, tenemos más de siete, ocho autos de personas que están filmando y miran hacia atrás y no se mueven. Entonces yo creo que antes del morbo tiene que estar la ayuda al prójimo, porque aquí lo que se está quemando son viviendas, pero también hay vías entre ellos que nosotros necesitamos salvar, necesitamos llegar con los carros de abastecimiento. Así que yo creo que a lo mejor esta curiosidad por los incendios puede ser, pero háganlo desde otro lugar, no en el sitio donde los carros están transitando. Creo que la gente que pasa muchas veces por el puente, hoy día hemos visto que cuando tenemos que pasar una máquina, abren su vehículo, sin ningún problema pasamos, pero aquí la verdad que se dio una situación que teníamos casi una cuadra de autos que no permitían que pudiéramos avanzar ni que puedan llegar el resto de los bomberos si los carros llegan con tres o cuatro, pero necesitamos por lo menos 16, 18 para poder trabajar bien en un incendio. Así que es una recomendación a la gente, también recomendar que se revisen los ductos, se revisen las estufas y si hay, también se revise la gente y vea quién vive al lado de ellos, si los pueden ayudar, son adultos mayores, gente con movilidades diferentes. Es bueno también que nos mantengan informados para saber a qué es lo que vamos. Así que eso es una recomendación hecha, pero muy necesaria. En la Escuela Valle Simpson de la localidad de Coyhaique se presentó la política de reactivación educativa integral. En la Escuela Básica Rural Valle Simpson de Coyhaique, la Seremio de Educación Aysén, Isabel Garrido Casasa, presentó la política de reactivación educativa integral Seamos Comunidad, que se desplegará en etapas para hacer frente a las consecuencias de la pandemia y dos años de no presencialidad. La actividad se realizó junto a la comunidad educativa de la escuela dirigida por la profesora Paz Foisig Sandoval, con presencia del Seremio de Justicia y Derechos Humanos, Samuel Navarro Castro, quien concurrió como delegado presidencial regional subrogante, la Seremio de Salud, Carmen Gloria Monsalve, la concejala de Coyhaique, Joana Hernández, en representación del alcalde, los concejales Fidel Pinilla y Claudio Vidal y dirigentes de juntas de vecinos. Samuel Navarro destacó la importancia de este hito. Como gobierno encontramos muy importante dar este impulso a este nuevo plan porque encontramos que en las comunidades educativas debe darse este reconocimiento, esta vuelta a la normalidad tiene que ir acompañado no solamente de una estrategia nueva, sino también de recursos, de respaldo y estamos presentes de aquí en toda la región para dar este inicio y de esta forma que las comunidades educativas puedan reencontrarse y puedan relevar el papel de la educación como un rol central para los efectos de tener mañana ciudadanos que pueden hacer su aporte al país, hacer su aporte con valores, con principios y con educación sana en convivencia y en comunidad. Isabel Garrido expuso el objetivo de esta política. Quisiera destacar la idea de integralidad, esto es una política de reactivación educativa integral porque entendemos que volver a la sala de clases no es solo volver a la presencialidad sino que tiene un desafío en materia de convivencia escolar, tenemos que volver a encontrarnos y recuperar aquellos aprendizajes que quedaron pausados por estos dos años. Es integral porque el foco no es solo el aprendizaje que es muy importante sino que principalmente el bienestar y la dignidad de las comunidades educativas sin bienestar socioemocional difícilmente vamos a poder generar aprendizaje por lo tanto lo entendemos como una condición. Paz Foisig Sandoval valoró la política de reactivación educativa integral. Agradecer y también felicitar la iniciativa del gobierno porque justamente la política recoge las necesidades reales que tenemos como escuela y nos alegramos mucho y quiero decirlo tenemos mucha esperanza en la visión que marca la educación en este gobierno porque en definitiva ya no es solamente una cuestión economicista sino que estamos avanzando a la calidad y cuando hablamos de integralidad eso da cuenta justamente de lo que buscamos en cada una de las comunidades educativas. El programa de atención en crisis y convivencia escolar se implementará este año en 60 comunas con asesoría de universidades con experiencia y que han desarrollado investigación en convivencia escolar. Para obtener más información acerca de esta política se puede visitar la página web https dos puntos slash slash seamos comunidad punto minedu punto cl con un llamado a preservar y cuidar las obras entregó la nueva plaza desafío justo el proyecto consistió en ampliar el espacio antes la plaza era mucho más pequeña también en colocar la reja perimetral para evitar que pasen hacia abajo la intervención es bastante sencilla tiene circulaciones áreas verdes y unos algunos juegos como mobiliario urbano también que se mejoró otra cosa importante es la consolidación de la vereda y la solera que antes no existía y la iluminación dentro del sector que también carecía el lugar intentamos que fuese un lugar un poco distinto a lo que se había realizado hasta el momento como tratar de que tuviese este vínculo con el humedal una plaza más relacionada a la infancia de descubrir también todos estos juegos como relacionados al sonido y los juegos del columpio inclusivo también para que lo puedan disfrutar tanto niños adultos mayores como sus papás si bueno este tipo de intervenciones son un real aporte al desarrollo urbano de estos lugares las personas antiguamente en este lugar tenían un sitio heriazo en muy mal estado donde había una delincuencia evidente y hoy en día dado este tipo de lugares la gente puede distenderse recrearse educarse respecto a los humedales y eso sin duda aporta al desarrollo de la localidad bueno estamos muy contentos acabamos de inaugurar este nuevo espacio para la ciudadanía para la familia del sector asumimos desafíos también junto a la presidenta doña Ruth así que muy contento como municipio que podamos seguir abriendo espacios para los vecinos del sector de desafíos justos bueno y seguiremos también en esa misma línea llegando a todos los lugares de la comuna y pudiendo también transformar aquellos lugares oscuros en lugares luminosos y lugares donde hay encuentro de vecinos así que de verdad feliz y a seguir trabajando en esa misma línea pausa y regresamos con más informaciones en hora 22 yo creo que la industria de salmón si ha avanzado en sustentabilidad en estos años tomando conciencia con convicción de que debemos mejorar los procesos todas las brechas que tenemos el mundo demanda cada vez más una proteína no solamente rica en omega 3 sino que que hay detrás de eso con sus proveedores con su gente con su mano de obra con sus comunidades y desde ese punto de vista ha hecho también que los proveedores y toda la cadena que hay detrás de la industria salmonera también vaya en esa dirección de cuidar el medio ambiente de ser cada vez más sustentable la industria del salmón nació hace 35 años es una industria que es mucho más joven que la minería y que muchas otras y esta es una problemática que no solamente la tiene y la ha tenido la industria del salmón sino que la están teniendo todas las industrias una de las muestras de esa sustentabilidad al menos en esta planta en esta operación en esta compañía es que estamos haciendo el concepto de reutilización del agua más del 99% del agua que se utiliza en nuestro proceso es reutilizada esa es la sustentabilidad darse cuenta tener convicción y hacer el cambio mejorar esas brechas la industria salmonera dio la posibilidad de que exista BioLED una empresa innovadora sustentable y que además en nuestro caso le da trabajo a 79 personas y a las familias que están detrás de esas personas se han hecho pilotos de limpieza de playa en Aysén acá en Hualaigüe también acá en Puerto Montt entonces esas son las cosas que la gente les va a quedar después no verla como una actividad invasiva y que contamina sino una actividad que también está preocupada de poder mejorar nuestro entorno nuestro borde costero y poder mostrar a la gente las bondades que tiene el sur de sí automotriz Aysén Motors venta de vehículos sana franca traídos desde Iquique stock propio en diferentes modelos marcas y valores créditos en algunos modelos hasta 36 meses todos los vehículos son revisados en una pre-entrega a los clientes además contamos con un moderno taller para mantención cambio de aceite reparación de tren delantero gran stock en neumáticos baterías filtros y aceites automotriz Aysén Motors 14 años en Puerto Aysén Eleuterio Ramírez 590 frente a la Fiscalía teléfono 672 33 3609 y celular 999 91 81 67 email ventaseisenmotors arroba gmail.com horario de atención lunes a viernes de 9 a 13 y de 15 a 19 horas Café Cerro Marchant en Sargento Aldea 1496 Local 1 Puerto Aysén aquí encontrarás gran stock de productos cafeteros como café en grano y molido en diferentes marcas también gran variedad en té además encontrarás en nuestro local teteras con infusor para el té termos sensorial pocillos para dejar el té infusores de diferentes tipos cafeteras francesa italianas y molinillo para uso personal en té destacamos blanco verde negro y rojo té sensorial traído desde Valdivia ideal para los días de frío y lluvia en café destacamos la marca Señor K con bolsas y etiquetas biodegradables café colombiano molido y descafeinado café en cápsulas café orgánico peruano y también de origen regional de la marca Coy Aike además nuestro servicio de café al paso o en máquina con café de grano colombiano dese un gusto con el mejor café o té en aroma y sabor y visítanos en Sargento Aldea 1496 local 1 sector semáforos café Cerro Marchant el agua es la herencia más importante de la Patagonia cuidarla requiere de dedicación y compromiso un largo camino un delicado ciclo del agua desde la captación hasta nuestra planta para hacerla potable para luego ser distribuida de manera eficiente por kilómetros de tuberías y redes subterráneas de nuestra extensa región hasta el arranque de cada domicilio luego estas aguas residuales llegan a la planta de tratamiento de aguas servidas donde bajo estrictos protocolos sanitarios se la va dejando limpia y descontaminada para retornarla a los ríos lagos y mares los recorridos son largos las distancias extensas sin embargo es un privilegio y orgullo vivir aquí y es un deber cuidar nuestro entorno porque para aguas Patagonia la calidad es primordial siempre pioneros en la región de Aysén aguas Patagonia confianza en lo nuestro y a la región y Empresas Cortés Construyendo la Patagonia Siempre Construyendo la Patagonia Construyendo la Patagonia Construyendo la Patagonia A continuación, el recorrido del camión recolector de recibos domiciliarios. Un servicio de Empresas Bahamonte. 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 Le agradecemos la sintonía. Muchas gracias por informarse con nosotros, como es habitual siempre, en dos horarios, 19 y 22 horas, aquí en Canal 11 TV Aysén. Nos encontramos mañana con más informaciones.